Un teatro joven para todo tipo de personas. Lo que antes era un parqueadero abandonado, se creó un rincón dedicado al teatro alternativo e inclusivo en la capital colombiana. Rodeado de buena comida, variedad de cervezas y mucho, pero mucho talento. Me enamoré de este lugar que era este parqueadero abandonado con una bodega. Me gustaba mucho la ubicación y poder darle vida a un espacio que estaba completamente abandonado. Entonces, así comenzamos a tomarlo y bajo una perspectiva de hacer un espacio interdisciplinario. Teatro de garaje, ideal para aquellas personas que quieren divertirse y disfrutar de un momento agradable con sus amigos, familiares, ¿por qué no sencillamente estar solos y deleitarse con una buena improvisación o tal vez leer un libro en la zona del aire libre? La idea de teatro de garaje surgió desde que yo estaba en la universidad. Siempre había querido tener un espacio para trabajar. La gente de teatro generalmente siempre sueña con tener un espacio para trabajar, un espacio donde presentarse. Y yo había hecho algunas temporadas en teatros y digamos que uno económicamente sale muy mal librado cuando va a otros teatros así. Entonces, es mejor tener uno su propio espacio para poderse presentar. Que le va a uno mejor tener 10 espectadores en su propia sala que 100 en una sala grande. Espacio creado en enero del 2011, en una bodega de arriendo que durante los cinco primeros meses funcionó como espacio de ensayo para grupos de danzas, teatro y circo mientras se iba realizando las primeras adecuaciones para así convertirlo en una sala de teatro para 60 espectadores. Digamos que es un espacio bien incluyente y también pretendemos que no sea solamente un lugar para ir a ver teatro o para ir a ver espectáculos, sino que también sea un lugar de encuentro. Durante ese mismo año se estrenó en la obra de teatro Los Adioses de José, de la reconocida compañía Teatro Breve. Y a partir de la fecha, la sala ha estado programando funciones prácticamente todas las semanas. Siempre he buscado trabajar con personas muy diversas, muy distintas. Entonces he trabajado con habitantes de calle, con personas en la cárcel, con niños, con abogados, con empresas. Un espectro muy amplio, ¿sí? Y todo el tiempo es gratificante estar haciendo esta labor porque es un poco poner el arte al servicio de la gente. Artistas de larga trayectoria y también personas jóvenes componen los dos espectáculos de improvisación y un unipersonal de payaso. Me gusta mucho trabajar con no actores, con actores y no actores, ¿sí? Entonces, digamos, en mi taller recibo gente de cualquier edad, ¿sí? Y siempre, digamos, como bajo la perspectiva que la gente pueda, digamos, ampliar sus canales de comunicación, ¿sí? Esa capacidad dialógica, esa capacidad creativa que es tan importante desarrollarla y que uno muy poco la ve en la educación formal. Porque digamos que la educación está un poco concebida para alimentar todo el universo racional de las personas. Pero la parte emocional, la parte corporal, muchas veces están olvidadas. Este año vienen muchos proyectos nuevos. Sin duda, Teatro de Garaje es un espacio ideal para todas aquellas bandas pequeñas para dar sus primeros espectáculos en un entorno totalmente inclusivo y diferente.